Mega News, edición Estelar, con Mario Andrés Moreno. Feliz viernes para todos y muchas gracias por su preferencia a esta hora para estar bien informados. Tenemos todo lo que está siendo noticia en este viernes 2 de septiembre. Palacera afuera de un bar, todo por un turno en el creo que tenemos todos los detalles ahora en su Mega News. Según encuestas de la AAA, 32% de los americanos viajarán en este azueto del Día del Trabajador. Tenemos detalles. Estados Unidos reanuda las entrevistas para permisos de reunificación familiar en su Embajada de La Habana. Importante noticia por eso, una experta en inmigración nos aclara todo sobre este tema. Y la alerta por el incremento de casos de dengue en viajeros procedentes de Cuba. El mayor exportador al mundo de dengue es Cuba y ya las alarmas están sonando. La policía del condado Miami-Dade está investigando un tiroteo ocurrido en un bar luego de un pleito por culpa de un karaoke que hay dentro del lugar. Pero dejemos que nuestra colega Diana Montaño nos dé toda la información desde el cuartel de la policía del condado Miami-Dade. Diana. Así es Mario, nos encontramos precisamente aquí en la sede de la policía de Miami-Dade en donde se han dado muy pocos detalles de lo sucedido. Pero sabemos perfectamente que ocurrió un tiroteo precisamente afuera de este bar y que habría sido por un puesto en el careo que o sea alguien estaba discutiendo porque le tocaba su turno y otra persona quería cantar primero. Este video grabado con un celular muestra momentos antes de que se escucharan varios disparos anoche alrededor de las 11.30 luego de un pleito donde tres personas resultaron heridas de bala tras una discusión que estalló primero dentro y luego fuera del bar deportivo Sandbar Sports Grill en Old Cochlear Road. El pleito habría ocurrido por culpa del karaoke. Era karaoke night y al parecer todo comenzó porque dos hombres se pelearon por el turno de cantar. El pleito subió de tono y los hombres se fueron afuera del estacionamiento hasta que uno de ellos sacó un arma y empezó a disparar. El otro hombre que también estaba armado devolvió el ataque lo que provocó que una mujer que no tenía nada que ver en la discusión resultara herida en el fuego cruzado. Otras dos personas también recibieron disparos pero no está claro si fueron las que se dispararon entre sí. Paramédicos atendieron a dos heridos en el lugar y se sabe que una de las víctimas fue llevada al hospital. Algunos testigos que no quisieron dar su rostro en cámara dijeron que se escucharon entre 10 y 20 disparos. La policía de Miami-Dade no ha dado más datos de lo ocurrido pero durante gran parte de la madrugada estuvieron recolectando pruebas de balística y revisando carros que también habrían recibido impactos de bala. Y es el momento los sospechosos del tiroteo no han sido identificados y aparentemente se habrían dado a la fuga. Por supuesto, como siempre la policía de Miami-Dade solicita su ayuda si sabe algo sobre este caso puede comunicarlo de forma anónima marcando a la línea de alto al crimen 305-471-8477. El número está en pantalla. Soy Diana Montaño, seguimos con más. Seguro su teléfono celular le envió una sirena de Amber Allaire hoy. Es que las autoridades han emitido una orden de arresto para el padre de Jojo Morales, el niño de 6 años quien sufre de autismo que fue secuestrado por su padre Jorge Morales de 45 años el sábado 27 de agosto. Morales y la madre del niño han tenido una batalla de custodia del niño desde que se separaron hace ya 3 años. El padre de Jojo conduce un Ford Expedition de color gris del año 2006 con la matrícula CSU53. CSIU53. Se le insta a cualquier persona que piense que ha visto a Jojo o que tiene alguna información sobre el paradero del menor o del padre, llame de una manera discreta a la policía del condado Miami-Dade al teléfono que está en su pantalla 305-596-8176 o a la policía del estado de la Florida, 1-888-FL-MISSING. Arrestaron a un estudiante de 13 años en relación con una amenaza de tiroteo en la escuela. El menor de séptimo grado asiste a Kingsgate Chatter School en Homestead, que fue puesto en cuarentena durante horas después de que se hizo la amenaza. La policía confirmó que no se encontró ningún arma en el plantel. El jovencito enfrenta un cargo de interrupción de una función escolar. Las autoridades mexicanas declaran estado de emergencia por las intensas lluvias que azotan a Coahuila, el estado norteño fronterizo con Texas. Varias zonas sufren olas de calor y sequía y ahora enfrentan fuertes precipitaciones que no van a mermar por el momento, indicaron los meteorólogos. Aquí comenzando el fin de semana del Día del Trabajo, pues lógicamente Yasmina nos pone al tanto de qué podemos esperar en este festivo tan esperado. Yasmina. Los pasajeros pasajeros es lo que vamos a tener durante este fin de semana, así que podemos disfrutar de verdad al máximo este fin de semana largo. La máxima hoy 90 grados, eso sí, el calor está garantizado. Se queda con nosotros cerca de los valores del record que marcó 93 en 2016. La mínima al día de hoy marcó 80 grados. Vamos a dar un vistazo a lo que va a suceder mañana sábado. Como pueden ver, bajas probabilidades de lluvias, apenas un 40%. Las mismas tormentas que hemos presenciado durante esta semana después del mediodía, muy pasajeras. Como pueden ver, al menos un 40% vamos a tener sobre todo en horas de la tarde. 91 grados la máxima para el día de mañana. Los vientos soplan del este de 11 a 14 millas por hora. En el mar, buenas noticias. Como pueden ver, tenemos bajo peligro de corrientes de resaca. La temperatura del mar elevada, 80 grados. Eso sí, tenemos las olas de uno a dos pies y los vientos soplan del este de 10 a 15 nudos. En nuestro pronóstico extendido, como les dije, un buen fin de semana largo. Tenemos algo de brisa para el día domingo, disminuyendo aún más esa probabilidad de lluvias a un 30%. Para el día lunes, también apenas un 40% en horas de la tarde y también hacia el interior. La máxima para el día lunes marca 92 grados. Así que asegúrese de hidratarse bien si tiene planes al aire libre. Y como siempre les digo, utilizar ese protector solar. Recuerde que ese índice de calor se siente en los tres dígitos. Vamos a dar un vistazo a Puerto Rico a esta hora, que también reporta temperaturas cálidas en Mayagüez. 89 grados. Reportan algo de lluvias, tormentas pasajeras también en Mayagüez. San Juan, tenemos ambiente cálido, seco con 84 grados. Carolina y Caguas marcando 91 grados. Yo como siempre les quiero recordar que con lluvia o sol, invierno o verano, siéntase seguro y sano con cano. Buen fin de semana, Mario. Buen fin de semana, Yasmina. A continuación, mucha atención que Estados Unidos reanuda las entrevistas para permisos de reunificación familiar en su embajada en La Habana, Cuba. Una experta en inmigración nos aclara todo al regresar de la pausa. Además, a regreso de la pausa les diremos cuántas personas van a salir de la terminal de Miami. Tenemos detalles, no se aparten.